Bienvenidos al canal de FedeFarma. Soy Mónica Monfort y hoy hablaremos sobre comunicación y farmacia con Alba Costa, una de las ponentes del acto de clausura del curso 2023-2024. Alba es periodista de formación y por vocación. Alba ha orientado su carrera en el sector salud, en el que es experta en comunicación sanitaria. Su objetivo principal es ayudar a los profesionales sanitarios a conectar con sus pacientes y lograr generar un vínculo mediante la identidad verbal y el copywriting. Bienvenida Alba, ¿qué tal? Muchas gracias Mónica. Bueno, la primera pregunta que yo creo que te debe hacer todo el mundo, yo también te la voy a hacer, es ¿qué te llevó a especializarte en la comunicación pero en salud? Pues te diría que fue un poco casualidad en un inicio cuando ya acabé periodismo, empecé a trabajar en el Hospital Arno de Vilanova, que es un hospital aquí en el centro de la ciudad y estuve allí y en el Hospital de Requena ocho años. Entonces, pues al final yo creo que le coges un poco el gustillo y te vas acostumbrando. Luego ya en el Colegio de Farmacéuticos de Valencia y en esta nueva etapa pues ya como consultora de comunicación. Entonces yo creo que fue un camino como muy natural que me fue llevando a ello. Y como consultora en esta parte de comunicación en salud, ¿qué retos crees que tiene el farmacéutico con esta parte de comunicación? Pues al final yo creo que el principal reto es saber comunicar todo lo que puede aportar. Ahora mismo la comunicación ha cambiado, hemos pasado de un modelo vertical en el que el profesional sanitario está aquí y el paciente está un poco más abajo, al modelo de comunicación horizontal en el que hablan de igual a igual y en el que el paciente además es más responsable de su salud. Entonces ese convertirse en una fuente fiable de información tan directa es una responsabilidad pero también una ventaja y por lo tanto un reto para ellos. Y relacionado con esto supongo que la parte de marca personal para tener esta capacidad de comunicar para que tenga interés el paciente y así, ¿cómo crees o qué tips le podríamos dar a los farmacéuticos en esta parte más de marca personal y relacionado? Yo siempre les digo que lo primero es que tengan claro el propósito de por qué están haciendo las cosas, porque entonces pase lo que pase, aunque una determinada acción no funcione bien en redes sociales o en cualquier comunicación, ellos tendrán claro su propósito y seguirán adelante. Luego te diría pues que al final empiecen a comunicar más hablando del beneficio, ese que se dice de poner el paciente en el centro pero real, o sea realmente de cómo le puedes ayudar y cómo le puedes aportar. Y por último quizás esa empatía y esa capacidad de escucha que se tiene mucho en el mostrador, en farmacia, pero en redes sociales es igual de importante y a veces se nos olvida. Sí, esa parte de escuchar igual, en redes sociales estamos acostumbrados a bombardear información pero no a recibirla tan... Claro, no estamos tan acostumbrados a recibir la información, analizarla, ver realmente lo que nos están pidiendo y a partir de ahí generar el contenido. Al final hay cierta tendencia donde yo suelto, 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 suelto todo lo que sé, pero nos falta quizás esa parte de escucha que se va aprendiendo con el tiempo. Y la otra parte que hablábamos en la presentación es que también es experta en copywriting, ¿no? ¿Cómo crees que un relato puede ayudar a la farmacia, tener este relato de toda la farmacia, cómo puede ayudar a comunicar mejor? Al final yo creo que es fundamental saber elegir las palabras correctas que ayuden a nuestro paciente a que realicen determinada acción, que al final es lo que es el copywriting. Luego ya podríamos hablar de storytelling, que es el arte de contar historias... Al final se trata de conseguir que el paciente te entienda, que el paciente realmente no tenga que recurrir a Google, sino que te pregunte a ti con esa confianza, con esa forma de contar las cosas que tienes, para que no recurran a Google al final. Es que es sencillo, yo creo que pasa que nos cuesta contarlo. Sí, ¿no? Como de tú a tú sin tecnicismos, ¿no? Que a lo mejor los que somos sanitarios sin querer explicamos las cosas de manera un poco rara para el paciente. A ver, volvemos un poco a lo mismo en el mostrador. Tú se lo explicarías a un paciente de forma muy sencilla para que te entienda, pero cuando nos comunicamos de forma online no sé por qué. Yo creo que es porque nos han enseñado un poco en el colegio a ser como más correctos o pensar que somos menos profesionales por ser más cercanos. Entonces cuesta un poquito más. Entonces al final el copywriting, el storytelling y ese tipo de técnicas ayudan a los profesionales a que su mensaje llegue al final al paciente. Y tenemos ejemplos, ¿no? Porque tenemos farmacéuticos influencers que al final han conseguido que el mensaje llegue. ¿Cómo ves tú este fenómeno de farmacéutico influencer? No sé si tiene otra palabra, yo lo digo así. Sí, a ver, sé que hay mucha gente que piensa que igual no, que el farmacéutico no debería estar ahí. Pero volvemos un poco a lo mismo. Creo que es una oportunidad increíble para que la profesión llegue más a la población. Creo que están haciendo un papel fundamental por mucho que algunos les critiquen o no les guste tanto. Creo que al final es un papel imprescindible que además va a ir creciendo con los años y que permite aumentar la confianza del paciente en el profesional. ¿Y tú crees que este fenómeno ha ayudado al posicionamiento del mundo farmacia, oficina de farmacia en general? ¿Cómo lo ves? Sin duda. Yo cuando empecé en 2015 en el MICOF, en el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, me sorprendí de que la figura del farmacéutico no estaba como muy bien vista ni muy bien posicionada. Yo creo que de 2015 a ahora 2024 eso ha cambiado una barbaridad. Y en parte es por este fenómeno. Porque ven al farmacéutico como muchísimo más cercano. Porque lo ven todo el día en TikTok, en Instagram, es una persona como de confianza. Que antes estaba, pues el farmacéutico está ahí, lo que decíamos antes de la comunicación horizontal, el farmacéutico está aquí y yo pues me siento un poco inferior. Y ahora como que hemos igualado las tornas. Genial. Y ahora ya, para cerrar y ir al futuro, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de la comunicación en concreto en farmacia? Claro, que es nuestro ámbito. A ver, al final es difícil hacer predicciones, pero yo creo que todo esto va a ir a más. Al final hará falta formación, hará falta que esos profesionales se formen en técnicas de comunicación, pero son ya y seguirán siendo la fuente más fiable y más directa. Entonces, yo creo que al final el futuro está ahí, en que ya no recurramos tanto a medios intermedios, como pueden ser los medios de comunicación, los colegios, sino que el paciente llegue realmente al profesional. Entonces, hará falta formación y hará falta personas que al final se conviertan un poco en estandarte de la profesión. Genial. Pues muchas gracias, Alba, por participar en el podcast de Fede Pharma. Gracias a vosotros. Y vosotros ya sabéis que encontraréis más conversaciones como esta en el canal de podcast en YouTube y en Spotify de Fede Pharma y formaciones en el campus. Muchas gracias.